De Coelch, Calzados Rodríguez, Cas Golme, Elprogresoelche.com, Motos Marín, Grupo Serrano Automoción y Kivole patrocinan esta retransmisión con la colaboración de Ayuntamiento de Elch. Muy buenas noches. Esa es la imagen que tenemos delante de Teleels, que es la puerta principal de la Basílica de Santa María, esa puerta magistral del artesano Nicolás de Bussi sobre el año 1700, aproximadamente siglo XVIII, que nos acompaña cada día, igual que el Ternari, esas estatuas de bronce, también que nos recuerdan el Misteri cada año. La puerta de Santa María hoy está cerrada. Ni entra ni sale nadie. Las procesiones prácticamente suspendidas, excepto dos excepciones y quizá una tercera que conoceremos a las diez de la noche. Lo cierto es que prometimos que estaríamos aquí a las nueve y media. Así lo hemos hecho para contarles qué es lo que ha ocurrido hoy, cómo se ha ido desarrollando todo ante la amenaza de la lluvia, que era cierta, que en el norte de la ciudad han caído más de 22 litros por metro cuadrado y alguien que por la zona del campo de fútbol dirá, no me lo puedo creer, pues cierto es. Incluso en la zona de Aspe han llegado a caer hasta 60 litros metro cuadrado. Es decir, ha sido muy desigual y en unos sitios ha caído más y en otros menos. Luego ya el riesgo de cada cofradía es lo que habría que valorar. Y viendo cómo se ha desarrollado la tarde, pues yo creo que la decisión era la apropiado. Bueno, pues han sido unas cofradías que no han salido a la calle, que dijeron que no. En esa reunión que se realizaba esta mañana o hacia mediodía entre la policía local, Junta Mayor de Cofradías y Hermandades y también las cofradías implicadas en este miércoles santo. El nazareno dijo que no, Pasión y Merced dijo que no salía, Estudiantes dijo que no salía y la Virgen de los Dolores también dijo que no salía. El Cristo del Amor, el paso infantil, ha salido esta tarde. Lo comentaremos y lo veremos. Coronación y visitación también ha salido esta tarde. También lo veremos y lo comentaremos. Y el rescatado está todavía pendiente. O sobre esta hora van a decidir si salen o no. Ahora no llueve. La previsión de lluvia es para 11, 12 de la noche. Tendrán que tomar una decisión si salen y lo hacen más corto o cómo se lo toman. A ver si podemos que nos veamos aquí en el estudio para poder presentarles. Aquí estamos, buenas noches. Para presentarles a nuestras invitadas de hoy. Ellas son de Juventud Cofrade. Y este año hemos querido dar una valoración a los jóvenes que forman parte de Juventud Cofrade. Estuvo aquí Caco Molina el primer día, el domingo por la tarde. Estuvo también Roberto García. Anoche Belén Jordán. Y hoy tenemos con nosotros a dos nuevas integrantes que les voy a presentar. Aquí a mi izquierda, Yolanda Becerra, secretaria de la Comisión de Juventud de la Junta Mayor y responsable de la Juventud de la Samaritana. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Yolanda. Y a Inoa Tarí, que es vocal de caridad de Juventud Cofrade dentro de la Junta Mayor de Cofradias y hermandades. Muy buenas noches. Buenas noches. Vienes con el equipo y acabas de estar precisamente con la procesión del Cristo del Amor, la procesión joven. Así es. Y ¿cómo ha salido? ¿Cómo ha ido? Pues bastante bien. Nos hemos mojado un poco, han caído unas gotitas, pero se ha podido salir bien. Yolanda, la decisión, ¿cómo la valoráis vosotros que estáis ahí dentro? Es difícil, es muy difícil. Pues hemos salido y pensábamos que no iba a llover porque la lluvia venía antes de salir. Y justamente cuando ya estábamos haciendo el retorno, ha empezado a llover y nosotros que estábamos dentro no sabíamos nada. Y he sido yo justamente la que ha sacado la mano y he dicho, chicos, está lloviendo. Y de repente han venido y dicen, venga, venga, rápido, venga, rápido, venga, rápido. Y lo malo ha sido que hay gente muy pequeñita y no sabe lo que es llevar un paso rápido. Pueden perder el ritmo. Y ha habido, yo justamente tenía dos niños pequeños delante y he tenido que gritar que pararan porque los veía en el suelo. Y eso podía ser... Catástrofe total. Exactamente. Pero al final se ha parado y justamente cuando he dicho parar, la lluvia paró. Y yo, bueno, me ha escuchado hasta la lluvia. Es que está siendo muy complicado porque dices, ahora mismo no llueve. ¿Qué hace el rescatado? ¿Sale a la calle ahora a menos cuarto? Por lo tanto, lloverá, son nubes que pasan, lo que hemos dicho, en el norte de la ciudad, en Carrús, 22 litros. Y aquí, en la estación que tenemos aquí en el centro, 8 litros. Y además con la lluvia, precisamente, que hemos tenido a mediodía, que ha sido un chaparrón gordo. Es un riesgo que hay que asumir. También, igual que coronación. Cuando ha salido, nos ha sorprendido a todos porque estrenan palio y... Y prácticamente las imágenes. Y las imágenes son nuevas. Se han mojado. Se han mojado porque los he visto por corredera, que era cuando estaba lloviendo un poquito y te tiraban hacia su sitio. Bueno, pues vamos a ir contándoles poco a poco lo que ha pasado durante la tarde. Lo primero que vamos a hacer es marcharnos hasta las Jesuitinas. Porque allí ha sido precisamente la hermandad de Jesús Salvador de los Hombres y su coronación de espinas y Nuestra Señora de la Visitación. Bueno, hemos estado allí. Hemos hablado con los costaleros de los dos tronos, el del Cristo y el del Palio. Estrenaban Palio este año. ¿Ya iban a sacarlo en 2019? Sí. No pudieron sacarlo. El 2020, 2021, ahora 2022 no. Bueno, lo han sacado. Quizás eso es lo que les ha forzado a salir. Hay muchas hermandades y cofradías y ya no solamente de aquí. Porque antes de ayer en Sevilla estaba lloviendo. Sí. Y han sido las ganas de decir, es que salgo, salgo, me da igual. Entonces a lo mejor ha sido esa fuerza de decir, otro año más no. Toca ya. Aunque sea dos calles, salgo, salgo. Porque es que si no te mueres las cosas como son. Y para vosotros cuando vais tocando tampoco es bueno que llueva a los instrumentos. Pues de hecho no. Lo miras un poco de riojo. Sí, tiene marcas en el lacado de otras salidas que ha caído algo de lluvia. Pero no, no es muy bueno. Pero lo peor es algún resbalón. Los pasos de peatones. Vas andando, pierdes el paso. Porque estás mirando los charcos. Es complicado. Es muy complicado. Vamos hasta Jesuitinas. Eran en torno a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde habían decidido que tenían que hacer una reunión. Y poco después hemos hablado con el hermano mayor. Antes lo hacíamos, como os he dicho, con los costaleros de coronación y de visitación. Él es el capataz del Cristo, de la coronación. Y él es el capataz de la Virgen, de visitación. Y estamos aquí porque hoy tenemos que salir a la calle a contar la Semana Santa. Un día complicado. Claudio Guilaver. Sí, complicado y sobre todo expectante. Vamos a tomar la decisión ahora, última hora. Y con ganas. Y mucha ilusión y esperanza. ¿Qué me cuentas del Cristo? Pues nada, es magnífico, ¿no? Lo podemos ver. El equipo de Priosti ha hecho una labor increíble. Y con muchas ganas de pasearlo y sacarlo por las calles. Y evangelizar, que es lo más importante, evangelizar. Costaleros, ¿cómo vais? ¿Cuánto lleváis? Muy bien. Tenemos la plantilla completa. Y nada, vamos a seguir adelante. De estos días casi dan más ganas de salir todavía. Llevábamos dos años, ¿no? Y parece que va a costar. Pero las ganas hacen que salgáis a la calle. Yo creo que os van a recibir de maravilla. Sí, vamos a esperar lo que decíamos anteriormente, ¿no? Las ganas son inmensas. Sobre todo el cortejo que llevamos, que son casi 400 nazarenos, ¿no? Lo que podemos sacar. El colegio que se vuelca siempre con su hermandad. Y nada, a esperar la decisión de la Junta de Gobierno. Y la que tomen será la adecuada. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y del capataz del Cristo, de la coronación, de la corona de espinas, nos marchamos al de la Virgen, la visitación. Él es Iván López. Qué lástima que no podamos verlo en su plenitud este año con el palio que se resiste a tener que salir. Sí, la verdad es que sí se resiste desde el 2020, sobre todo cuando se ha ido truncado por el COVID. Pero bueno, la ilusión se mantiene intacta a pesar de no poder sacarlo o poderlo en su plenitud. La ilusión, eso sí que se mantiene intacta. Y luego, sobre todo, igual que ha dicho mi compañero, felicitar también el trabajo que ha hecho el equipo de Priostía, que viene desarrollando no solamente estos días, que sí que es verdad que se ha visto un poquito más acelerado, sino todo el trabajo que viene manteniendo a lo largo de todo el año. Y sobre todo eso, igual, a pesar de las interrupciones del COVID, luego el parón también del año 2021, mismas ilusiones, mismas ganas y para seguir para adelante siempre. Lo que estábamos escuchando es la banda que os va a acompañar, la banda de Pozoondo, de Albacete. Sí, Pozoondo, eso es una banda que tiene muchos años también de experiencia, que nos van a acompañar, al menos si Dios quiere y si el tiempo acompaña, y sobre todo muchas marchas con corte muy solemne, que es lo que requiere nuestra hermandad y sobre todo también, pues eso. Muy buena música para acompañar en este día, esperemos que a ver si al final y si no que decida la Junta de Gobierno. ¿Sobre los hombros de cuántas costaleras? Pues sobre el costal, en principio llevamos unas 35 costaleras, más luego un par de relevos también, porque también el peso que tenemos encima, pues requiere llevar no solamente una plantilla titular, sino también llevar esos apoyos, esos refuerzos, para evitar el cansancio y sobre todo también para que las costaleras puedan disfrutar de su propia Virgen, verla por fuera, no solo llevarla, sino también incluso verla, que eso también hace penitencia y también es muy bonito de disfrutar. En pocos años, ¿qué bien queda los dos, el titular y la Virgen detrás? La verdad que sí, esto es un proyecto de futuro, es un proyecto que ha empezado con muchas ganas, gente muy joven y sobre todo eso, un proyecto a la larga, lo bueno que tenemos es al vincularlo a un colegio, la cantera está siempre ahí, familias que vienen enteras, que traen a los hijos, tíos, abuelos, sobre todo eso, es un proyecto de futuro y es un proyecto muy fuerte, o sea que apostemos por eso. Y disfrutado, ¿y qué es lo que toca? Eso es. El hermano mayor es Javier Briones, lo tenemos aquí, que nos cuenta prácticamente lo último, ¿qué se ha decidido al final? Pues nada, en un principio vamos a realizar nuestra estación de penitencia, vamos a aguantar las decisiones que salimos, vamos a aguantar hasta las cinco y media o así y en principio si no vemos que no llueve, pues realizamos nuestra estación de penitencia y si en algún momento pues hay que recortar recorrido o darnos la vuelta, pues nada, se tomará la decisión y retornamos al colegio. Cuéntame, el Cristo sigue magnífico, cada vez el trono va teniendo más presencia, con el iris lila, cada vez entra más, ¿eh? Tiene un puntito, el Cristo tiene un encanto, es precioso y la verdad que por suerte es un Cristo que necesita muy poco acompañamiento y la verdad pues mira, pues poco a poco vamos creciendo, poquito a poco, vamos aumentando patrimonio y nada, las cositas de palacio, como dicen, pues van despacio. Bueno, en algunos palacios, porque en este va bastante rápido, porque tener a la Virgen, la última vez vimos que salió en unas andas prácticamente y ver la imagen bajo palio de la Virgen es magnífico, ¿habéis corrido? Hemos corrido, sí, la verdad que se ha trabajado mucho, se ha trabajado tanto la anterior junta como lo poquito que íbamos, la nueva, es un trabajo que esto es progresivo, que seguimos el relevo de los que estuvieron antes y la verdad que esto es una maravilla, un trabajo de todos y ahí está el resultado y poquito a poco, pues como te digo, vamos dando pasitos, la verdad que parecen cortos, pero el resultado pues es de agradecer y nada, pues a ver si el tiempo nos deja y lo podemos presentar a Elche y hacer el estreno que tanto estamos deseando. Después de dos años había que hacer el esfuerzo de intentarlo, como sea. Pues ya te digo, así estamos, hasta el último segundo vamos a hacer todo lo posible, vamos a aguantar, ya te digo, hasta el mínimo momento y si las condiciones nos lo permiten nos vamos a la calle, a que el pueblo de Elche conozca nuestra semana. Por último, ¿el lazo blanco? El lazo blanco por la paz, sin duda, nos acogemos a esa petición que nos hizo nuestro vicario y nada, el lazo blanco en el paso de palio, vela blanca en el farol derecho del Cristo y a ver si, pues eso, pues rezando un poquito para que todo esto se solucione un poquito. Señor del Monte de Guardamar es la banda de música que va a acompañar al Cristo, la va a acompañar, ahí la tenemos, de espalda tenemos a los componentes de la Asociación Musical de Pozo Hondo de Albacete y conformado perfectamente y todo preparado para salir. Que haya mucha suerte. Muchísimas gracias. Mucha suerte, de verdad. Gracias. Gracias. Y estas son imágenes en directo. Las imágenes que han visto anteriormente, esa entrevista, las realizábamos en torno a las 5 y 5, 5 y 10 de la tarde. Después han salido a la calle, han hecho un recorrido un poquito más corto, les ha llovido un poco y lo que decíamos, las imágenes da un poco de pena cuando las ves que se están mojando porque es un patrimonio que ha costado tanto poder conseguirlas, pero bueno, han decidido salir y al final, lo que decía, tenemos ganas de que salga a la calle tanto una como otra imagen. Luego las imágenes también dependen de la policromía que tengan, porque hay algunas que repelen el agua, al igual, puede ser que tengan... ¿Habran estudiado ellos y saber...? Sí, también depende de la lluvia, porque si fuese una lluvia cortante, sí que te da más pena, pero si es de esta que te cala un poquito y no es lo que es la caída fuerte, a lo mejor no tiene por qué pasar nada. Yo sufriría más por las vestiduras, muchísimo más, porque eso sí que como se empapa... Y el trono depende también de los tronos. También. El palio es terciopelo, creo. Eso empapa y es terrible. Y vosotros con la banda de música, lo que hemos comentado, es un problema. Es un problema por el tema del lacado de los instrumentos. No tiene por qué pasar nada, pero... Tampoco... Pero es lo mismo de... Mejor que no. Si se evita... Exacto. Mejor evitarlo. Bueno, vemos las imágenes en directo del rescatado. El rescatado decidió esta mañana que ellos hasta última hora no iban a decidir nada. Y lo que han hecho es respetarlo. Han esperado, han esperado. De momento no llueve. La previsión de lluvia es para entre 11 y 12, prácticamente casi las 12. Y ellos piensan que, bueno, tienen por delante casi dos horas para poder salir a la calle. Por lo tanto, lo que le vamos a ofrecer es en directo la salida del rescatado a la calle de nuestro padre Jesús rescatado a cofradía. Tenía su hora prevista a las 10 menos cuarto. Pasan dos minutos. Ya vemos ahí a la Academia General del Aire de San Javier, a la escolta, esperando la salida del trono. Y un trono que, si me han informado bien, va a ser toda una sorpresa. Se van abriendo las puertas. Está a punto de hacerlo para que nuestro padre Jesús rescatado salga a la calle. Y una decisión, pues, que también es válida, ¿no? El decir, bueno, me esperas toda la última hora y depende del tipo que haga. Exacto. Porque algunas veces, es lo que hemos dicho muchas veces, que la tormenta puede caer más en un sitio, menos en otro. Y lo estudias y dices, bueno, si son cinco gotas, pues salgo. Y si no, hay muchos recursos, como el plástico, estos grandes que se ponen, que dicen, bueno... Vimos ayer a Mater. Exacto, igual, exacto. Que dicen, bueno, como aquí las lluvias son cinco minutos, te dicen, pues lo pongo cinco minutos y sigo. Porque pueden hacer eso. Ayer me he encontrado a Pedro José Díez, que es el alet de Mater de Solata, y me ha dicho, tuvimos que ponerlo allí, a la entrada. Y dice, ¿cómo? Aquí, sí, en un momento se pone. Además, es donde estaba lloviendo. Y lo quitaron en las cuatro esquinas. Porque es que fue ese momento nada más de pasar por Plaza de Baix. Fíjate, tuvo la casualidad también, ¿no? Y lo vimos, pues, pasar por Plaza de Baix. Fue llegar a las cuatro esquinas y quitaron el plástico y ya terminaron todo el recorrido con la imagen. Es como ha pasado hoy, que han caído cuatro gotas realmente. Te puedo decir, dos marchas nos han durado. Dos marchas nos han durado. Son las dos que se me ha mojado la partitura, pero... Vemos el interior del Sagrado Corazón de Jesús, con la Cruz de Guía, con el estandarte y la Cruz Trinitaria. Y ahí al fondo vemos a nuestro Padre Jesús rescatado, totalmente de blanco. Es una imagen que hace ya muchos años que no veíamos. Pues, precisamente, desde el terremoto en Fukushima, en aquella ocasión, por las víctimas del maremoto y por los cientos y cientos de víctimas, salió de blanco. Precisamente, por recordar y en homenaje a los fallecidos, un recuerdo a los fallecidos. Y en esta ocasión, según nos comentaba su presidente, pues también, en un recuerdo a todos los que han fallecido o están muriendo en Ucrania. Y por la paz y por la invasión. Si el vicario episcopal, Juan Antonio Valero, dijo que había que hacer una muestra de algo blanco... ...bueno, pues aquí lo blanco ha sido ponerle precisamente la vestimenta totalmente blanca. ¿Qué os parece de blanco? A mí me impresiona. Sí, es muy bello verlo así y, sobre todo, sabiendo el significado que tiene, te llega más. No es un poco así. Más si cabe, exacto. Tiene, ayer vimos también, de blanco roto a la caída. Sí. Impresionable, ¿no, policías? Sí que es extraño. Yo no recuerdo haberlo visto. Sí, es eso que, lo que ha dicho Ainhoa, que es la razón. Más que si lleva un color o otro, es la razón de decir, se está haciendo esto. O sea, se está poniendo una vestidura blanca porque está pasando todo esto. ¿Tiene sentido? Es una bola que dices, es que sería mejor no ponerlo de blanco, en verdad. Cuesta decirlo porque encima es muy bonito, pero al saber la razón dices, es que no. Son pequeños gestos que, de alguna forma, hacen que esas personas que están sufriendo, con todo lo que está pasando, estén con él en estos momentos. Pues que sea ese nuestro pensamiento ahora cuando lo veamos. Ahí están de momento dentro, están viendo, pues hemos visto que han subido a hombros y lo han vuelto a bajar otra vez, pero estamos viendo también a gente joven en las cofradías. Gracias. Hablábamos anteriormente de visitación y coronación. Ahí lo de la gente joven está asegurada. Sí, desde luego que sí. Los colegios al final se vuelcan. Más son colegios guiados por una religión. Entonces, en el momento que haces una cofradía o hermandad, te vuelcas. O sea, sabes que vas a tener gente segura y sobre todo joven que en unos años, por mucho que ya no estén en el colegio, van a seguir estando ahí porque la devoción está, al fin y al cabo. Las cuadrillas de coronación y la visitación. Es eso, antiguas alumnas y antiguos alumnos que se vuelcan totalmente. Con la lanzada de Carmelitas y con esta de Jesuitinas, la verdad es que hay dos buenos grupos. También aún ahora, este año han querido adelantarlo un poco, por la gente joven, por los niños que llevan, hay que entenderlo, ¿no? Exacto. Pero que yo creo que le da un toque especial. La gente joven parece que tiene su lugar. Sí, eso hay que… y ya no es solamente que lo tenga, es dar a entender que lo van a tener ahora y en un futuro. Porque al final no te puedes relegar solamente a los jóvenes, al fin y al cabo. Es un motivo, sí, porque tienen que estar ahí, pero también tienes que pensar en un futuro de decir, quiero que sigan. Bueno, ahí lo que a mí me gusta es que sigue habiendo una relación, cuando son los colegios, una relación muy fuerte entre antiguos alumnos y alumnas con la cofradía. Veíamos en la lanzada, uno de los tramos eran benefactores y antiguos alumnos y antiguas alumnas que siguen estando ahí presentes. Y eso creo que debería ser en todas las cofradías, ¿no? Sí, porque al final, por mucho que te hagas mayor, no significa, o sea, cuando sales del colegio, no significa que te salgas de la cofradía o hermandad, pues no, sigo aquí. Y al final, yo creo que el antiguo alumno está más volcado por la cofradía que en el colegio. Sí, incluso los padres o padres de niños que estudiaron en esos colegios, en las cuadrillas de costaleros o dándolo todo en la hermandad, desde dentro, desde fuera, pero apoyando. Ahí vemos a los costaleros con el escapulario de la cruz trinitaria, con los blandones, los nazarenos, también con ese escudo de cruz trinitaria. Pues a punto de salir del sagrado corazón de Jesús, abrían las puertas. La escolta de la Academia General del Aire de San Javier está ya en la puerta, con un escuadrón numeroso para escoltar a nuestro padre Jesús rescatado. Seis minutos para llegar a las diez de la noche. Estas imágenes se las estamos ofreciendo en directo. Desde el sagrado corazón de Jesús. Desde ahí también le contaremos después. Hemos estado en el momento en el que el Cristo de la penitencia, el Cristo de los estudiantes, ha bajado del altar justo detrás de donde está ahora nuestro padre Jesús rescatado y ha sido trasladado a otro lugar. Eso veremos, a ver si podemos haber grabado ese momento de bajarlo de allí del altar para colocarlo en uno de los laterales. El momento siempre importante antes de salir, ese momento que dices, estamos a punto, estamos a punto, se van a abrir las puertas. Mucho tiempo trabajando, un año entero. Trabajando para después salir de ese momento. Es ese momento que muchas veces cuatro palabras te pueden derrumbar y más después de dos años sin salir. Y bueno, en este caso ellos, que podría haber sido un tercero, que a mí me darían muchas más ganas de llorar de decir, casi no salgo. Es cuando se abren las puertas del templo, aprietan los dientes, el nudo en la garganta y dicen, no llores, venga. No empecemos, que hay mucha producción por delante. Vemos los acólitos, turiferarios, los que llevan el incienso, anunciando también, no solo los tambores, las bandas van anunciando la llegada, después también con ese olor tan característico, ¿verdad? Bueno, vosotros con las bandas, no sé si os llega, vosotros debajo sí, porque los lleváis delante. A nosotros a veces nos llega y lo agradecemos mucho. Sí, inspira algo más, te das cuenta que, ¿dónde estás? Sí, porque al final entre certámenes extraordinarias, pues siempre estás tocando, estás todo el año en procesiones o lo que sea, pero te llega ese olor, ves al penitente pequeñito por al lado, los críos pidiendo caramelos y dices, a por todas. Y ya sean cinco horas de procesión soplando que estás ahí. Al final estás ahí. Les quiero recordar nuestros patrocinadores, porque son los que han hecho este año que estemos aquí. Todos los que ven esos faldones o sobreimpresiones son algunos de nuestros colaboradores, pero los patrocinadores principales, que son Calzado Rodríguez, que son ElprogresoElche.com, CashGolme, también DecoElche y Kivole, Descanso, Decoración, Sofás. Todos ellos hacen ese pack especial de Semana Santa para poder vivirla desde con un buen televisor de ElprogresoElche.com a los caramelos de CashGolme, a verlos en una casa con una pared, con un fotomural extraordinario y personalizado, de DecoElche, con un buen calzado, que es importante que es el buen calzado para hacer la Semana Santa mucho más cómoda, de Calzado Rodríguez, o un buen sofá para estar delante de la televisión con Kivole, Descanso, Sofás y Decoración. Seguimos viendo el momento, el instante. Tienen que elegir el momento de salir y abrir las puertas. Vemos poco a poco cómo tendrán que ir formándose, salir, y después ya le vamos a querer ofrecer esa salida. Nuestras invitadas son, como hemos comentado al principio, dos jóvenes de Juventud Cofrade, a Inoa Tarí, vocal de Caridad, de Juventud Cofrade, en la Junta Mayor de Cofradía y Semandades, y Yolanda Becerra, secretaria de la Comisión de Juventud de la Junta Mayor y responsable de Juventud de la Samaritana. Vosotras sí que vivís todo el año. Sí. Entero. Desde luego. Y a partir de la termina Semana Santa, ¿cómo se inicia la próxima Semana Santa? Porque es casi pensar ya en la próxima. Incluso antes de pasar Semana Santa. Vamos, que eso lo apáis. Exacto. A mí ya me han dicho, después de Semana Santa tenemos que ver X cosa. Y yo, después de Domingo de Resurrección hablamos. Gracias. Porque son tantas ideas, y sobre todo en estos dos años que no hemos podido hacer, las tenemos que hacer poco a poco, y ya es, si queremos hacer esto, o lo empezamos ya o no llegamos. Y es de, vamos a dejar que pase esta, que si no, no llegamos a la otra. En las reuniones del Grupo de Juventud pasa eso. Estamos poniendo sobre la mesa ideas para este año, van surgiendo otras, y esto para el año que viene, ya lo podemos hacer de tal forma, y es un no parar. Entonces acaba la Semana Santa y se sigue. O sea, esto no para en ningún momento, y con las bandas lo mismo. Bueno, la banda siempre sabemos que no podéis parar. No. La música es algo que puede ser un disfrute, pero a veces es un castigo, porque es que no puedes parar un instante. Se deja una semana de descanso, una o dos semanas, y otra vez. Y no se para en todo el año. Ahí vemos cómo nuestra cámara ha salido para situarse también ya, vamos viendo ese escuadrón muy numeroso de la Academia General del Aire. Le vemos lo que es la plaza de Don Ginés, ahora mismo está justo en la puerta. Vamos a ver cómo se da la vuelta, a ver si vemos que se abre la puerta principal y empieza a salir el rescatado. Veremos cómo sale, porque normalmente es pequeña la puerta. Vimos el otro día que para sacar a gran poder hay que hacer maniobras importantes y para sacar a la estrella siempre igual. La puerta está abierta y al fondo, levitando, y vestido de blanco, que le da mayor sensación todavía, es nuestro Padre Jesús rescatado. La imagen es una maravilla. La imagen es una maravilla. Sí, sí. Una imagen de Valentín García V. Primero, fue Roberto Casanova quien en 1982 fundaba esta cofradía. La primera vez con un cristo de la Sierra de Alicante. No tenían todavía preparado este que vemos ahora. Después, en 1983, ya sí que ocupó su parte y su sitio en el trono para ser el titular de la cofradía de nuestro Padre Jesús rescatado. Esperando que lo suban a hombros al estilo palentino que llevan con las manos cruzadas delante los costaleros de nuestro Padre Jesús rescatado. Es el Sagrado Corazón de Jesús. Son las diez y un minuto. Su hora prevista era menos cuarto, pero hoy creo que los horarios no valen absolutamente para nada porque todo es una cosa de improvisación. Pues sí, porque encima nos han comunicado que iba a llegar antes a Plaza de Vais, pero viendo que aún no han salido... Exacto, como no vayan a un único tiempo, sin parar, no sé si llegarán. Mientras tanto, ahí lo tenemos todo preparado para que salgan del Sagrado Corazón de Jesús. De ahí también tenía que haber salido la cofradía de los estudiantes. La real, muy ilustre y venerable cofradía de los estudiantes de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo de la penitencia. Una de las tres cofradías que son reales. La otra tenía que haber salido hoy también. La de Mare de Udeles Bombes. La real, muy ilustre y penitencial cofradía de Nuestra Señora de los Dolores en su soledad. Que hoy sería la copatrona de la ciudad. Puesto que el camarín de la Virgen se cierra, suenan las campanas de Santa María, pero eso hoy no lo vamos a poder vivir en la calle, aunque ese honor lo tiene la Virgen de los Dolores. Solamente han salido a la calle hoy. Y coronación y visitación también van saliendo. Ya se mueve. Decimos coronación y visitación. Ha hecho su salida y es que había que estrenar el palio de la Virgen. Había que mostrarlo a la calle, como decía su hermano mayor. Y después también ha salido a la calle la procesión joven del Cristo del amor. Y ahora la que vemos, el rescatado saliendo por la puerta principal del sagrado corazón de Jesús. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlas. Vamos a escucharlas. Vamos a escucharlas. ¡Gracias! 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 He visto la salida de nuestro padre Jesús rescatado, hermosa y bella lo que decías, Ainhoa. Ahí tenemos esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús detrás y la imagen de blanco del rescatado. Muy bonita. Vamos a continuar y nos vamos a marchar, en cuanto considere realización, a unos minutos de publicidad porque volvemos, tenemos muchas más cosas que contarles. El rescatado va a continuar, lo va a hacer, puede que cambie el recorrido, eso va a estar por decidir todavía, pero el rescatado lo que va a hacer es seguir por Marqués de Asprilla, Reina de Victoria, el Puente de Canalejas, Plaza de Bais, Corredora y a partir de ahí pues supongo que Obispo Tormo, Calle La Fira hasta Basílica de Santa María. La velocidad y el ritmo que lleven, eso va a depender de si hay alguna gota que caiga del cielo. Unos segundos de publicidad, volvemos enseguida. Diseña tu hogar con materiales Cano. Disponemos de una gran oferta de materiales para la construcción. En nuestros almacenes podrás encontrar diseños modernos o clásicos, porque disponemos de estilos para todos los gustos. Materiales Cano, más de 30 años vendiendo y distribuyendo a promotores y particulares. Materiales Cano, te ayuda a construir tu hogar ideal. ¿Te imaginas una tienda de calzado con más de 2.000 modelos a elegir para toda la familia? Calzados Rodríguez abre sus instalaciones con venta al público. También calzado de trabajo, tiempo libre, de estar por casa y colegial, con las marcas de referencia. Y por tu compra tendrás un vale descuento para cuando vuelvas. Calzados Rodríguez, más de 50 años a la vanguardia del calzado en Elche. Calzados Rodríguez ar진tal. Calzados Rodríguez, más de 50 años a la vanguardia del calzado en Elche . Calzado Rodríguez, más de 30 años a la vanguardia del calzado en el terreno. Calzate Rodríguez de Estad primerania de La Vida . Calzados Rodríguez, más de 30 años aiki. Calzados Rodríguez, más económico mas de 20 años a la vanguardia del calzado en La Vida . Calzados Rodríguez, más de 31 años a la vanguardia del calzado y cicatłbym. Realiza un problema consciente que tu tr 증명 o promoción de la vanguardia del luyo recalada yравля. En Glasur, gran variedad en vajillas, cristalería, cuberterías Por seguridad y para llevar, desechables ecológicos Glasur, menaje de cocina Glasur, también es prevención Todo para la higiene de tu negocio Glasur, expertos en hostelería e higiene industrial desde 1990 En Rivera sabemos lo importante que es tu salud Hospital Universitario del Vinalopó Un centro público con 50 especialidades y servicios a tu alcance Y sin tener que desplazarte a Alicante Si no quieres esperar meses para tu consulta o intervención quirúrgica Infórmate en el 96-667-9611 Hospital Universitario del Vinalopó Elige Rivera, salud responsable El mantenimiento de tu ascensor con Alapont Atención personalizada a cada situación Con un servicio de rescate las 24 horas del día Los 365 días del año En Alapont, ascensores nueva construcción Y ascensores unifamiliares Ascensores Alapont Cuidamos de ti Cash Golme endulza la Semana Santa y licitana Los cofrades confían en nosotros para llenar sus bolsillos de caramelos, pipas y golosinas Que sustentan la fuerza de sus costaleros y aumentan la participación popular en las procesiones Cash Golme, somos el distribuidor oficial de pipas y licitanas Cash Golme, más de 30 años repartiendo ilusión y tradición Ven a ver el outlet de Juan Agulló Vehículos de segunda mano revisados Comprobados Garantizados Juan Agulló Si quieres coche, tienes coche Y a muy buen precio Compruébalo En Juan Agulló Avenida Libertad 60 Juan Agulló Cuestión de confianza Elprogresoelche.com Electrodomésticos, climatización y sistemas fotovoltaicos Tú les llamas y María o José Ramón te buscarán la mejor opción para cambiar tus viejos electrodomésticos Instalar aire acondicionado o el sistema fotovoltaico que necesitas para tu hogar ¿Y cuál es su secreto para que todo el mundo hable bien de ellos? Trabajar directamente con las marcas y almacenes Sin grupos ni cadenas de intermediarios Dispones de servicios de instalaciones y repartos propios Y su exquisita atención al cliente Elprogresoelche.com No pagues más por lo mismo Cafetería Burger África Gran variedad de platos combinados Hamburguesas Tapas Y mucho más También organizamos los cumpleaños de tus hijos Pídenos presupuesto llamando al teléfono 96 624 33 20 Plaza del Congreso Eucarístico Seguimos en directo Son las 10 de la noche y 11 minutos La imagen que ven detrás es también directo Y es lo que ocurre en este momento en la Plaza de Santa María Acabamos de ver a una pareja que cruzaba con el paraguas abierto Es decir que está chispeando un poco Para el rescatador no es buena noticia No, pero es lo que he comentado antes Que depende de lo que la policromía Depende de la lluvia y todo Pues lo habrán estudiado y entiendo que Irán con precaución Pero encima es una imagen muy bonita Y la verdad que si se estropeara Yo me incluyo en todo el mundo Que podría dolerle Porque es que es muy bonita Y el traje que lleva blanco Sí De terciopelo blanco Bueno, pero Yo confío en que Si han decidido salir Es asumiendo los riesgos Y que si salen es porque se puede salir Nos vamos a marchar ahora Algo que creo que os va a gustar Porque es donde habéis estado esta tarde Nos vamos a Salesianos Yolanda ha estado debajo del trono Y Ainhoa ha estado acompañando Y tocando la trompeta Sí La trompeta Eran las seis menos Algunos minutos Seis menos veinte más o menos Y esto es lo que pasaba allí en Salesianos En un ambiente extraordinario Con una alegría Y una felicidad En las caras de todos los niños Que tenemos que mostrárselo Y aquí lo tienen A ver si podemos escuchar El ambiente que se vivía En ese instante allí Y bueno, esto era Lo que se vivía Eran las medallas Que se le estaban dando Pues a todos los nuevos cofarades Sí Porque Yo he conocido A algún niño Que era mucho más pequeño Pero con esto de la pandemia No se lo pudo poner Y yo de verles Súper pequeñitos A decir Hola Han cambiado Sí Vas a ser más alto que yo Sobre todo con los del paso infantil Hay unos que han crecido muchísimo Pero muchísimo, muchísimo No es normal Y es cierto que algunos de ellos Incluso casi no recordarán Nada Porque en esos dos años Que pueden haber pasado Es que Son niños de cinco años Tenían dos años Y ni había previsión De que Hay algunos Que es la primera semana santa que vive Los que tienen tres añitos Cuatro No recuerdan nada Para ellos es algo que no existe Bueno pues Estos son los que os van a relevar a vosotras Pues viene bien la cantera Sí, porque encima son muchos Y yo lo que he visto hoy Es que los padres están muy a la labor Al ser tan pequeño Al final decide el padre Y lo he visto bastante movido Por parte de los padres Y los niños al final son niños Y al encontrarse tres amiguitos Ya se lo pasan bien Pero los padres Yo los he visto contentos El ambiente Que se ha vivido Ha sido muy bonito Veías la alegría De todos los niños Con mucha ilusión Y eso Después ya no Porque llevan el capirote puesto Pero Y es también curioso Verlos con el capirote puesto Pero Les veías Una alegría extraordinaria Sobre todo lo que aguanta Con el capirote puesto Y O sea Hay adultos que se quejan del capirote Como Tú tan pequeñito Dices Que me lo pongo Porque hay algunos que dicen Es que me lo pongo Y sabes lo que yo creo que ocurre Ocurría con la mascarilla Se decía Es que los niños se van a traumatizar Con la mascarilla No Nos hemos traumatizado a los mayores Sí Pero El niño Al final Le dices Esto lo tienes que hacer así Y lo hace Claro Yo he visto a niños Más responsables que mayores De decir Ponte la mascarilla Y yo Tú que has estado debajo del trono Nosotros Desde fuera Lo que vemos Cuando llegan los tronos Infantiles A la plaza de Weiss Es que ahora hay una seriedad Eso es Que no pierden el paso Que están muy atentos Que van a una Y eso es Se ha trabajado evidentemente Pero son muy responsables Sí Y luego que En los ensayos Puedes ver que Que el niño No tiene ganas en su día Y notas que no tiene ganas Porque es que pasa totalmente Y es llegar En día de la procesión Y decir Pero hoy que has ensayado No he tenido algunos ensayos Has cambiado un montón Pero se nota el cambio De las ganas de decir Hoy es el día Y sobre todo Cuando se ha puesto a llover Delante mía Había un niño pequeño Que tiene un relevo Y el que está afuera Cuando ha entrado Decía Ay pensaba Que no iba a acabar Y era mi turno Que estaba Triste De decir Ay casi me lo pierdo Y al final Ver eso desde tan pequeñitos Es algo que algunas veces Te puede romper hasta el corazón De decir Madre mía No quiero saber Cuando tengas 10 años más ¿Cómo vas a vivir esto? Ayer tuvimos aquí A Belén Jordán Compañera vuestra Ella toca el tambor Las bandas de tambores Después ya Bandas de corretas y tambores Pero la banda de tambores Y cualquier otra banda La importancia que tienen Dentro de la Semana Santa Y además estamos viendo Estamos viendo Una calidad En las bandas de corretas y tambores Que vienen de fuera Y yo creo que Tú te quedarás diciendo Bueno 80 personas 90 personas ¿Y cómo suenan? Es que yo toco En la FLA de Guardamar Entonces tú Entonces es increíble Y la gente lo acoge Es que suena muy bien Sí Os sonáis muy bien Suena muy bien La agrupación que lleva Coronación También de Guardamar Otra maravilla Lo escuchas Este año Acompañado Rosario de Crevillente A La Burrita Y todo el mundo Se lo dije a un compañero No se habla de otra cosa Habéis venido para quedaros Sí Porque además Es que dan una presencia Después extraordinaria Y las marchas que tocan El repertorio Los repertorios son Es que No hay palabras Si la música habla por sí sola Sí La verdad Que sí Sobre todo que Una agrupación Dependiendo del paso Puede dar más alegría O más tristeza Porque depende De lo que tú has dicho Del repertorio Pero es O sea Es que Una agrupación Yo creo que es El comodín Sí Que dices Hoy vamos a Un Cristo yacente Está en marcha Hoy vamos al Cristo resucitado Está en marcha O sea Depende Donde vayas Depende de la música Das una sensación u otra Ahí veíamos En ese momento En el pasillo Como poco a poco Los iban colocando Además Cada uno había elegido ya Si tocaba a la izquierda O tocaba a la derecha Porque A ver Eso de salir a la izquierda Y a la derecha A la suerte No se puede dejar Porque tienes a tus amigos A la derecha O los tienes a la izquierda Exacto Y como salgan mal A ver a quién le dan los caramelos A nadie Y eso es cierto Claro ¿Dónde vas? Yo voy por la derecha Venga Y había un momento En donde Quien estaba colocándolos Le decía Tú ven para acá Tú ven para allá Y dice No, yo es que voy al otro lado Hasta que le han dicho No, no Que cada uno tiene su lado escogido Pero eso es también porque Los padres Lo enseñan Por así decirlo Porque Yo desde pequeña He ido a la izquierda Y hoy he ido a la derecha Y yo me he sentido Muy rara Porque es que Yo nunca he ido a la derecha Incluso En procesiones Como el domingo de Ramos Yo a la izquierda Yo no puedo ir a la derecha Y si yo veo a mi familia Siempre están a la izquierda Siempre Siempre Porque Mi abuela Mi madre Mi padre Mi hermano Todos hemos ido a la izquierda Siempre Pero es algo que Te pones ahí Y si te cambian de sitio Y dices No No Ya no es el hecho de Amigos, familiares No Es que te sientes raro Dice Yo al lado Al lado El ambiente en Salesianos Yo lo he visto Fenomenal Muy agradable No nos lo esperábamos Por el tiempo que hacía Como estaba lloviendo Pero Hemos llegado Y A tope Estaba al colegio A rebosar Sí, sí Incluso estaban hablando Que esperaban menos niños Por la lluvia Por la amenaza Por todo esto Y estaban que Han salido un poquito tarde Porque Se les amontó El número de niños Sí, nos hemos puesto Hasta nerviosos Porque Íbamos más relajados Bueno, no Si va a llover No habrá tanta gente Si nos podemos equivocar Vale Nunca No Eso nunca Bueno, vamos a ver La entrevista que hemos hecho Con Luis Ra Él es el Capataz Del trono de mayores Del Cristo del amor Y nos hablaba también Del trono Del Cristo del amor Pero El infantil Con él hablábamos También tenemos que ir a Salesianos Porque Los Miercoles por la tarde A las seis Siempre está saliendo En los últimos años El Cristo del amor El paso infantil Para hablarnos de él Tenemos a Luis Rey Que es miembro de la junta De Salesianos De la cofradía Y también el Capataz Del trono de los mayores Después nos comentará algo sobre él Pero ahora lo que nos toca es Hablarnos de Este trono Que va a salir A las seis de la tarde Cuando lo veamos será más tarde Pero que habéis decidido Que vale la pena forzarse Sí, bueno Encantado Sí, bueno Efectivamente Hemos decidido Que vamos a intentarlo Por lo menos Vamos a arriesgar un poquito Y vamos a intentarse A la calle Después de Todos estos años Un poco de Como quien dice Sequía Pues bueno Vamos a intentar arriesgar Un poquito como digo Y vamos a ver Si por lo menos Los peques se llevan Una alegría hoy Claro que sí Me he dado cuenta Y comentaban que Bueno, como llovía Queríamos que no iba a haber Mucha gente Pero los chavales Se han apuntado Prácticamente todos Sí, bueno Como te digo Pues evidentemente Hay muchas ganas Después de todo Lo que ha pasado Estos años y tal Y también bueno Ya el último año Aunque sí que La procesión joven Consiguió salir En el 2019 La mayor también Ha sufrido un par De tema de lluvia Y demás Que tampoco pudo salir Ya en el 2019 Entonces pues Hay muchas ganas Y aquí en el cole Pues se respira Ese ambiente De Semana Santa Y bueno Hay muchas ganas Hay mucha ilusión Porque además Son niños En unas edades En que estos dos años Es la mitad de su vida Casi Sí, sí Claro Bueno Hay niños Que de hecho El último año Estaban en la procesión joven Y ahora ya han pasado A la procesión mayor Y hay niños Que lo estaban viendo Desde pequeños Lo estaban viviendo Un poco Pero desde Como quien dice Desde la grada Y ahora ya Este año Ya han dicho Mira, ya estamos aquí Ya podemos salir Y bueno Muchas ganas Por supuesto Para los niños Es una maravilla Además Yo creo que por parte De Salesianos Un gran éxito Y un gran acierto El que se crease Esta procesión joven Sí Bueno Es cierto Que en la Semana Santa del Che Hay muchas Hay muchas otras hermandades Cofraderas Que han sido un poco pioneras A la hora de De sacar niños A la calle En la Semana Santa del Icitana Pero sí que es cierto Que no había Una procesión Digamos Orientada O enfocada Fundamentalmente Hacia los jóvenes Y eso fue lo que Nosotros intentamos El primer año Y creo que poco a poco Lo hemos ido consiguiendo Que la gente Los más pequeños Sobre todo Pues se vayan animando Y vayan un poquito Conociendo Y disfrutando De lo que es Nuestra Semana Santa del Icitana El trono es una maravilla Esto Muchos mayores Lo quisieran también Sí, bueno Está hecho por Y para ellos Es un poco Una alegoría Del trono De la procesión mayor Del Santísimo Cristo del Amor Y la verdad es que Muy bonito Nos ha costado lo nuestro Hacerlo Nuestro tiempo Nuestro esfuerzo Pero la verdad es que Estamos muy contentos Y los niños Bueno Lo disfrutan muchísimo Claro que sí Es una procesión en toda regla Banda de tambores Por delante y por detrás Sí, bueno Este año contamos Con la banda de Con los tambores Perdón Del gallo Que nos acompañen Abriendo un poco La procesión Y también con La banda de cornetas Y tambores De la Samaritana Que han decidido Este año unirse Y bueno Para nosotros Es un auténtico lujo Y queremos agradecérselo Desde aquí Por supuesto Desde la Junta De gobierno Y como estamos hablando Con Luis Rey Que es además capataz Del trono de los mayores Del amor Estaremos pendientes Y estaremos aquí Para grabar A la una de la madrugada De la noche de los jueves Porque Es otro de los momentos Pero ya importantes De nuestra semana santa El Cristo del amor La noche del jueves santo Sí, bueno Está feo que lo digamos Pero se ha convertido Un poco en uno De los clásicos No lo digo yo Lo dice mucha gente De lo que es La madrugada Del jueves santo Y bueno Como te he dicho al principio Tenemos también Muchísimas ganas Porque ya Problemas de pandemia Aparte y demás El último año El 2019 No pudimos procesionar Por tema de lluvia Nos caído aquí Un aguacero tremendo A esas horas Y bueno Aquí A la una de la mañana Se junta mucha gente Este año veremos Con el tema De las restricciones Y demás Cómo funciona Pero desde luego Tenemos muchísimas Muchísimas ganas De poder salir a la calle Claro que sí Pues que haya suerte Y que podáis salir a la calle Porque son ya muchos años Tres años No son sin salir Sí ya En la procesión mayor Ya te digo Sería el último año Fue el Bueno no Sería el 2018 2019 Si no me equivoco La última vez que procesionamos Y desde la juega El 2019 O sea que ya son tres años Y hay muchas ganas Pues mucha suerte Y muchas gracias Muchas gracias a vosotros Siempre nos reciben De maravilla Allá donde vamos Y eso lo queremos Lo queremos agradecer Vemos las imágenes Detrás Está totalmente mojada La plaza mayor Y si están ustedes en casa Pues la plaza mayor La plaza de Santa María Si están ustedes en casa Pues saben que está lloviendo Y el rescatado Hace Ahora pues Unos 20 minutos Que salía Estamos intentando saber Qué va a hacer Pues en principio Parece que continúan Si tenemos ocasión Se lo iremos comentando Es el riesgo Que se corre El salir a la calle Y que pueda llover En cualquier momento Como estamos viendo En el día de hoy Y nos acaba de mandar Vicente Pordonado Una imagen Del satélite Diciendo La lluvia Va a ir a más Y hay un buen trecho O sea que puede estar lloviendo Durante 25 o 30 minutos Y en alguno de esos instantes Con cierta intensidad No es lo mejor Para el rescatado No Hombre Si Pueden hacer lo mismo Que hizo la Mater ayer O Los tendrán previsto Sí, seguro Acortar recorrido Todo depende De cómo De cómo vaya Ahora han tenido Plan A y Plan B Pero es que la lluvia Esto ya se está cambiando mucho Porque por ejemplo Ayer Estábamos expectantes Con el Calvario Porque al principio Era por las mañanas Tres horas Y por la tarde Creo que era de 5 a 8 Aproximadamente Y de repente Por la mañana De repente cambia el tiempo Y era solamente por la mañana Y por la tarde No cayó nada Y yo Pero Luego las cambios A las 5 o 6 Chispeó Que todos Nos quedamos Que está pasando Exacto Son lo que dicen Son estas nubes de primavera Que son nubes de evolución Que van creciendo Y descargan Por donde Les pilla Vamos a continuar Porque después de ir Estar en Salesianos Nos hemos marchado Hasta La parroquia de El Salvador Allí Nuestra Señora de los Dolores Este año Tenía previsto Celebrar Con una Gran salida Como todos los años El décimo aniversario De la coronación canónica De la Virgen Aquí ya hay seriedad Aquí ya vemos Que la Virgen de la Asunción Perdón La Virgen de la Asunción La copatrona Esta noche Pero la Virgen de los Dolores Maledudes Bombes Pues la estaban ahí Poniendo las luces Encendiéndole las luces En unos instantes Eran las 7 de la tarde Comenzaba el Rosario Que se iba a rezar Y ya teníamos que salir Porque en ese momento Del Rosario No podíamos estar dentro Y hablábamos con el Es un mensaje que me llega Alguien va a contarnos Alguna cosa Pues con el hermano mayor Con José Antonio Antón La decisión de quedarse Cuando ves un trono así También es importante Con la corona que tiene Con ciertas cosas Y sobre todo que Yo no sé cuál es el material Pero hay ciertos materiales Que con una gota de agua Se puede destrozar Vemos todo eso Si es pan de oro Pues se va Se va Se va Sí Por eso ayer la caída No sabía si salir o no Por eso mismo Porque es que es una gota Hubo un momento Cuando estaban en el centro De la Plaza de Bikes Que estuvieron a punto De dar la vuelta Para protegerse en San Juan Exacto Porque era lo más cercano Que tenían Empezó a chispear Pero fue nada Fue un instante Después sí que tuvieron Que correr Porque sobre la una Menos cuarto Sí que cayó un buen chaparrón El que pilló a Mater Por la mañana Hablando con la capa De la Verónica Sí Estaban dando como ideas De cómo lo podemos hacer Para poder ir más rápido Con el encuentro Porque al final Se te van 40 minutos Y puedes llegar muy tarde Y claro Con la evolución de las nubes Decían Bueno Podemos hacer el encuentro Y nos vamos súper rápido Incluso La Verónica Entró antes de tiempo Pues nosotras terminamos Del Calvario Y cuando fuimos Eran menos 20 Y ya habían entrado Y ellos entraban A y media Y ya lo Entra la cabeza Entre nazarenos Niñas Del trono infantil Y todo Son más tiempo Que 10 minutos Y es porque llegaron antes O sea Fue de Vámonos rápido Este año está siendo De rapidez Vamos a salvar un poco La cuestión Ya no solamente Porque venimos de dos años En donde ha sido complicado Cuadrar A toda la gente Tanto para nazarenos Como para costaleros No sé si para Las bandas también Sí Pero es lo que Te decía antes Están los certámenes Extraordinarias Que aliviaban un poco Pero Nada comparado Con salir detrás De un paso Un martes santo Lo ves Levantas la cabeza Y Es Qué maravilla Cuando lo sentís De esa manera Esa es la plaza de Bais Vemos que está lloviendo La plaza de Bais Estoy Que Que no doy una Porque Es la costumbre La plaza De Santa María Frente A Teleelch Donde estamos En este momento Retransmitiendo Desde el estudio De la televisión Y esa es la imagen Que tenemos De la plaza De Santa María Con José Antonio Antón Hablábamos En la puerta Del Salvador Es el hermano mayor De María de Déu Son celebraciones previstas Y que este año Se van a llevar a cabo Pero No en la calle Es lo que pasa Con la Virgen De los Dolores Estamos con El hermano mayor Con José Antonio Antón Muy buenas Hola Buenas tardes Décimo aniversario Que no se va a poder Celebrar en la calle No Lo que era el traslado Procesional Del miércoles santo Nos lo vamos Hemos optado Esta mañana Por suspender Por el riesgo De lluvia Y bueno En cuanto al décimo Aniversario Si era el día 21 de abril Se hará 10 años De la coronación Conónica Entonces Cae jueves Y entonces Vamos a hacer la misa En recuerdo De ese efemérides El sábado 23 Y ahí hemos puesto Un cartel De la foto De ese día Que es muy bonita De toda la plaza Y bueno En cuanto a la semana santa Pues como Estáis viendo Vamos a hacer la misa Ahora de siete y media De que hacemos Todos los años El miércoles santo Pero no saldremos A la calle este año Pues por el peligro Este de lluvia Que hay Entonces pues Tenemos también Nosotros la suerte De que salimos también Viernes Tenemos una doble oportunidad Tenemos el viernes La procesión De santo entierro Y después el retorno Entonces bueno Que parece que se queda Buen tiempo Para el viernes Vamos poco a poco Háblame de esa coronación Canónica Que hemos visto al principio ¿Qué recuerdas? Fue un día Para la Virgen de los Dolores Para María de Dios El bomba es extraordinario Pues sí Me acuerdo Se movilizó Todo el pueblo Entidades Pues claro Para conseguir una coronación Canónica Tiene que haber Un apoyo popular De todo De todos los estamentos Sociales de la ciudad Y bueno Recuerdo Cuando la sacamos de aquí Que iba sin corona Llevaba así Con un espacio De florecita Que fue allí Hasta la plaza de Baix Y con el obispo Palmero Que era el obispo Que había fallecido Y bueno Y allí fue a Potosí Para nosotros fue a Potosí Porque estaba la plaza llena De hecho ahí está La fotografía Y fue muy bonito Y bueno Y bueno Y bueno Y para nosotros Fue muy importante Porque es Es la segunda imagen Coronada de la ciudad Después de la Virgen de la Asunción Que bueno Que la Virgen Sabes que bueno Antonio Tú lo sabes Que ahora Hoy o esta noche Pasaba a ser Compatrona de la ciudad Y que en Santa María La Virgen de la Asunción Hoy la tapaban Y se quedaba presidiendo Los oficios La Virgen de los Dolores Que mañana Por la mañana La llevaremos Para que presida Los oficios De aquí el jueves Y el viernes Y el viernes por hoy Se saca la procesión De Santo Entierro ¿Cuándo se va a hacer Y cómo se va a hacer El traslado a Santa María? Pues lo Hemos estado esta mañana Hablando conjunta Con Joaquín Martín El presidente Y con el resto De cofrades Que salían hoy miércoles Y estábamos hablando De cómo hacíamos Los traslados De las imágenes Que tenían que estar El viernes santo allí Entonces Nosotros hemos quedado Que Y está autorizado Por la policía Que estaba también Un inspector de la policía Nos hemos quedado Que saldremos De aquí mañana A las diez y media Saldremos por aquí Solares Por la calle San Miguel Entraremos por calle San Isidro Y en pasaje Torceremos para el CEU Para coger calle Desamparado Y salir a la plaza de Báez De ahí ya Seguiremos por corredora Obispo Tormo La calle esta Fira Calle Fira Y Santa María Iremos sin banda De música Porque no puede ser Una procesión Es como un traslado Traslado puro y duro Y bueno Pues iremos Los pilares Llevaremos la virgen Y estamos seguro Porque nos está llamando Mucha gente Que va a venir Acompañándonos Detrás del paso Con la virgen Pero lo que decías Tenemos el viernes El viernes La virgen de los dolores Estará Y presidirá Esa trenca del guío Que bueno Para los ilicitanos Es como otro momento más Podemos hablar de cantó Podemos hablar de Otros momentos Tan importantes Como el misterio Y podemos hablar De la trenca del guío Si es uno de los De los actos Más tradicionales De elche Y de la semana santa Por supuesto Y por eso Cuando yo Entré de mano mayor Teníamos cinco cofrades De honor Y digo Siete dolores Siete cofrades De honor Y entonces hablé Con Paco Borja Presidente del patronato Y con José Manuel Sambuco De la virgen Digo Que instituciones Con más tradición En elche Que el patronato Del misterio Y la avenida de la virgen Y los dos Nosotros aceptaron Encantados Que los llamas Pasasen a ese cofrad Del dono de la cofradía Y bueno Son Son actos Que tú dices Que tenemos que mantener Llevar siglos Y cuando pasamos Cada uno Por estos puestos Pues tenemos Una de las responsabilidades Que tenemos Es esta Mantener el patrimonio Histórico Artístico De la ciudad Y entonces Nosotros estamos Desde siempre Volcados con ello Tenemos totalmente Siempre el ayuntamiento Y de hecho Quiero agradecer También a la corporación Necesitan A esta y a todas Porque la cofradía Siempre ha tenido El apoyo De todos los partidos No es que ha habido No, no Siempre ha sido Unánime el apoyo A la cofradía Son ellos también Digamos los propietarios Pero aparte Que nunca se ha metido Con la gestión No es Entonces Muy agradecido A la corporación Y por último Para terminar La plaza de Baez Se está estrenando Semana Santa No sé cómo has visto Las dimensiones Que han dejado Para el paso De los tronos No sé cómo lo has visto Para la trenca del guío Si hay más espacio Me imagino que habéis Hecho medidas Y habéis estudiado un poquito Sí, hemos hecho Incluso Hemos visto Que a lo mejor Este año Podemos La idea es a lo mejor Entrar un poquito más El paso dentro ¿Por qué? Porque Si nos damos cuenta En los años anteriores Vemos que sale La tripleta del arco Y hace los tres pasos Tres pasos Y tres pasos Y se queda como un poco Alejada Incluso Se ve la trenca hora Allá enfrente El consistorio El alcalde Esto lejos Entonces Vamos a introducirlo Un poquito Porque eso también Aparte De que esté La trenca hora Como más arropada Más arropada También nos va a permitir También De que al estar Un poquito más ancho Pues también Por ejemplo Las reinas y damas De fiestas Que vienen con nosotros Cofraderes de honor Que vienen con nosotros Puedan también estar Más metidos Dentro de la plaza Y poder ver la trenca Porque si nos quedamos Casi en corredora Es más estrechito Y no puede pasar Nadie delante Pues que salga Todo perfecto Hoy ha tocado Quedarse en casa Y el viernes Sí que tendremos La oportunidad De ver a la mar Y dos de los bombes En la calle Pues sí Por desgracia Ha sido así Pero bueno Hay que coger las cosas Conforme vienen Y estamos contentos De Y hoy lo voy a decir Yo te voy a dar Después unas palabras Cuando terminamos El acto de la misa Y tal Y voy a decir eso Que tenemos mucha suerte De estar aquí Muchos familiares nuestros Ya no están Por el COVID La gente de Ucrania Tenemos muchas cosas Tenemos muchas cosas Para estar contentos O sea Esto es un mal menor Que no podamos salir hoy Encima La Virgen de los Dolores Encima tenemos la suerte De poder salir el viernes En procesión O sea que Muy bien Y feliz Semana Santa A todos Y aquí Antonio Y a tu compañero Encantado de veros Como todos los años José Antonio Antón El hermano mayor De la Virgen de los Dolores Nos quedamos con ese mensaje Muchas gracias Gracias a ti Hasta luego Cash Golme Endulza la Semana Santa Y licitana Los cofrades Confían en nosotros Para llenar sus bolsillos De caramelos Pipas y golosinas Que sustentan La fuerza de sus costaleros Y aumentan La participación popular En las procesiones Cash Golme Somos El distribuidor oficial De pipas y licitanas Cash Golme Más de 30 años Repartiendo ilusión Y tradición En Rivera Sabemos lo importante Que es tu salud Hospital Universitario Del Vinalopó Un centro público Con 50 especialidades Y servicios A tu alcance Y sin tener que Desplazarte a Alicante Si no quieres esperar Meses para tu consulta O intervención quirúrgica Infórmate en el 96-667-9611 Hospital Universitario Del Vinalopó Elige Rivera Salud responsable Cafetería Burger África Gran variedad de platos combinados Hamburguesa Tapas Y mucho más También organizamos Los cumpleaños de tus hijos Pídenos presupuesto Llamando al teléfono 96-624-3320 Plaza del Congreso Eucarístico Diseña tu hogar con materiales Cano Disponemos de una gran oferta de materiales para la construcción En nuestros almacenes podrás encontrar diseños modernos o clásicos Porque disponemos de estilos para todos los gustos Materiales Cano Más de 30 años vendiendo y distribuyendo a promotores y particulares Materiales Cano te ayuda a construir tu hogar ideal En Glasur Gran variedad en vajillas Cristalería Cuberterías Por seguridad y para llevar Desechables ecológicos Glasur Menaje de cocina Glasur También es prevención Todo para la higiene de tu negocio Glasur Expertos en hostelería e higiene industrial desde 1990 Ven a ver el outlet de Juan Agulló Vehículos de segunda mano revisados Comprobados Garantizados Juan Agulló Si quieres coche Tienes coche Y a muy buen precio Compruébalo En Juan Agulló Avenida Libertad 60 Juan Agulló Cuestión de confianza Te imaginas una tienda de calzado Con más de 2000 modelos a elegir para toda la familia Calzados Rodríguez Abre sus instalaciones con venta al público También calzado de trabajo Tiempo libre De estar por casa Y colegial Con las marcas de referencia Y por tu compra tendrás un vale descuento Para cuando vuelvas Calzados Rodríguez Más de 50 años A la vanguardia del calzado en Elche Elprogresoelche.com Electrodomésticos Climatización Y sistemas fotovoltaicos Tú les llamas Y María o José Ramón Te buscarán la mejor opción Para cambiar tus viejos electrodomésticos Instalar aire acondicionado O el sistema fotovoltaico Que necesitas para tu hogar ¿Y cuál es su secreto Para que todo el mundo Hable bien de ellos? Trabajar directamente Con las marcas y almacenes Sin grupos ni cadenas de intermediarios Dispones de servicios de instalaciones Y repartos propios Y su exquisita atención al cliente Elprogresoelche.com No pagues más por lo mismo El mantenimiento de tu ascensor Con Alapont Atención personalizada a cada situación Con un servicio de rescate Las 24 horas del día Los 365 días del año En Alapont Ascensores nueva construcción Y ascensores unifamiliares Ascensores Alapont Cuidamos de ti Son las... Lo vemos en un momento Las... Faltan 18 minutos Para 17 Para llegar a las 11 de la noche Desde las 9 y media Le estamos ofreciendo Este programa especial Para contarles La Semana Santa Que no estamos teniendo En este Miércoles Santo Había previsión de lluvia Y está lloviendo ahora mismo Nos ha comentado Vicente Bordonado Que es una nube baja Que pasará rápidamente Pero es casi la misma situación Que ayer Cuando llegaba Mater A la plaza de Bikes En torno a la 1 a menos cuarto El rescatado salía A las 10 de la noche Aproximadamente Y le ha pillado la lluvia En mitad de la salida Por Reina Victoria Ahora mismo Estaban en plaza... No, sin llegar a plaza de Bikes En el puente de Canalejas En el puente nuevo No llevaba plásticos Seguía lloviendo Continúan hacia adelante Nos vamos a marchar A otro punto Concretamente A San Juan Bautista Allí Pasión y Merced Tampoco ha salido Se ha quedado hoy allí dentro Ahí tenemos las imágenes Esta es la Merced Su candelabro De seis caras También muy característico Y una cofradía Pues que también Con imágenes nuevas Que quería mostrar Como la de la Magdalena Que ahora veremos Pues ha decidido no salir Es lógico Porque... Ahí tenemos la nueva imagen No es... Yo personalmente No vería necesario Destrozar una imagen Cuando ni siquiera Ha podido salir a la calle Ahí sí que me esperaría Cosas como son En estos casos Tampoco es imprescindible Salir Viendo cómo está el tiempo Y corriendo los riesgos Que se corren Se le puede rendir culto Dentro de la parroquia Claro Llevamos mucho tiempo Esperándolo Y verlo También Es muy bonito Puedes hacer ahí dentro Un acto muy íntimo Muy bonito Puedes hacer alguna levantada No sé qué año fue Que llovió el lunes santo La cena Hizo Como lo que hace la caridad Que va de un lado a otro El viernes Anterior La semana santa La cena lo hizo O sea Que caber Cabe Eso no tenemos claro En la columna También hay Imágenes de Una marcha Que compuso Joaquín Hielo Director de Flacelación y Gloria Dentro de El Salvador Porque llovió Creo que es el mismo lunes Puede ser Y bueno O sea Es sobrecogedor ¿No? Es sobrecogedor Casi Que más emocionante Que verlo en la calle Esa imagen Toda la hermandad Junta dentro de la parroquia Las luces apagadas La marcha dedicada A María Santísima de la Victoria Eso No tiene precio Un trono El que estábamos viendo De pasión y merced Que va a seguir completándose Hoy Ahora lo iremos A Alberto Pastor Es el responsable De medios de comunicación Y nos comentaba eso Que se han centrado En las imágenes Terminar el trono Después vendrá Si terminamos la talla Después vendrá Si terminamos De bordar los faldones Pero Centrémonos en algo Es algo que Como es un proyecto De hace mucho tiempo Si ahora los que van Llevando la cofradía Dicen Venga Al final son ellos Los que deciden Si hacer una cosa u otra Son proyectos Que cada cofradía O hermandad tiene Y dicen Vamos a anteponer esto Ahora esto Y Y lo malo Que puede surgir De eso Son los imprevistos Porque Pongo el caso De la samaritana Nosotros queríamos Bueno Tenemos muchos proyectos Entre ellos Es hacer El trono infantil La cruz guía Y con esto De las imágenes Como tenemos que llevarlas A restaurar Es algo que Se ha pasado A la siguiente Venga a la cola Entonces Si uno se centra En unas cosas O en otras Al final son ellos Los que deciden Igual que Tú tienes un fondo De dinero Que no es lo mismo Bordar un faldón Que hacer una imagen Lógicamente Y dices Pues si hay Lo hacemos Para qué esperarnos Terminamos El grupo escultórico El paso del misterio Y por lo menos Sales a la calle Con el trono completo Que es muy bonito Son Yolanda Becerra La que tengo a mi izquierda Y Ainhoa Tarí Ellas son De Juventud Cofrade Y este año Hemos querido darles Voz Para que nos cuenten Todo lo bueno Que están haciendo Para esta Semana Santa Nos vamos a marchar A San Juan Bautista A la parroquia Porque Alberto Pastor Como hemos dicho Nos contaba Algunos detalles Cómo han estado Viviendo la tarde Y por qué al final Tampoco decidieron salir Pasión y Merced Es otro de los pasos Que no ha podido salir Hoy a la calle Estamos aquí En la misma parroquia De San Juan Bautista Pues para hablar Con Alberto Pastor Es el responsable De prensa Además de Haber sido Presidente O hermano mayor Además de Haber sido Comentarista con nosotros En la Semana Santa En Teleelch Conocedor de la Semana Santa De una manera Extraordinaria Alberto Difíciles decisiones Las que hay que tomar Pero se deben de tomar Sí, a ver Es el momento Que ningún cofrade Quiere vivir Y menos Después de dos años Y medio Sin salir a la calle Lo que menos quieres Es tener un día Como hoy Gris Con previsiones Con previsiones Muy malas De tiempo Porque todo el mundo Tiene la ilusión Todo el mundo Está trabajando Sobre todo este año Por salir a la calle Y demostrar Todo este amor Que tenemos Por la Semana Santa Pero es lo que Le estamos hablando Muchos ahora Nos tenía que tocar Algún año Es que Pasión Nunca se ha quedado Sin salir Y es la primera vez Que nos pasa Yo ya lo he vivido Por ejemplo Con la caída Con la hermandad de la caída He tenido varios años De quedarme Sin poder salir Y aquí algún día Por desgracia Tenía que tocar Así que bueno Lo llevamos lo mejor Que podemos Quizá duele un poquito más Porque después de dos años Como hemos tenido Decir Venga La ilusión Y además lo complicado Que ha sido Conformar las plantillas Llamar a la gente otra vez Y dices Joroba Sí Yo soy el primero Que cuando se dijo Venga vamos a empezar a ensayar Vamos a hacer El trabajo previo De la Semana Santa Yo era el primero Que era reacio Porque pues tienen miedo Al COVID Tienen miedo De cómo lo va a vivir La gente Pero a medida Que se acercaba Este día A medida que pasaba La cuarema Y veías los ensayos Veías a las bandas Ya empezas a ver traslados Te viene esa pasión Que tienes dentro Y el gusanillo Es decir Tengo ganas ya De una vez Y ya estos días Que estábamos viendo Las previsiones Estábamos con la esperanza De que cambiara De que el viento soplara Y se llevara las nubes Pero ya esta mañana Ya anoche nos acostamos Pesimistas Y esta mañana Ya ha sido como Estaba muy claro Y la tromba Que ha caído a mediodía Yo creo que también ha dicho Es que en cualquier momento Si nos cae esto ¿Qué hacemos? Sí, pero fíjate lo curioso que es Porque nosotros estábamos diciendo Vamos a suspender La estación de penitencia En un momento en el que había sol Y era un día de primavera De salir sin chaqueta Entonces es todavía más difícil Porque ¿Cómo le dices tú a los hermanos? Que no se sale Porque va a llover Y miras al cielo Y dices Pero si es que está azul El cielo No hay nubes Pero es lo que has dicho Justo después Se ha empezado a llover Y no poco Y las previsiones De esta tarde Era que Podía llover mucho Podía no llover mucho Entonces claro ¿Cómo te arriesgas? Es que además Nosotros no lo tenemos tan fácil Salir y ponerle un plástico Que es lo peor Que puedes hacer Pero incluso En esa situación De tener que hacerlo ¿Cómo lo haces? En medio de la calle Con tres imágenes Con los faroles encendidos Es que no es fácil Entonces No va a poder estar en la calle Pero sí que lo tenemos en imágenes Por lo tanto Cuéntame Lo que Estamos viendo en este momento Pues este es el trabajo Que llevamos dedicando Muchísimos años Es el proyecto de misterio En el que Bueno empezamos ya Hace cinco años Seis años Con la restauración De la Virgen de la Merced Luego le siguió La restauración del Señor Con la nueva túnica La nueva cruz Y ahora ya por fin Tenemos a la Magdalena Que es la primera De estas imágenes secundarias Que como veis Tiene una belleza increíble La mirada que tiene Estamos súper emocionados Con ella El trabajo de José María Leal Es increíble Y es una pena No puedes sacarla a la calle Porque ya se bendijo El año pasado Y la ilusión era eso Por fin salir a la calle Otra vez Y además Con ese gesto De decir Mira que la hermandad No ha estado quieta Que estos años De pandemia Ha seguido trabajando Ha seguido forzándose Porque tú lo sabes Que en el CHI es muy difícil Somos muchas cofradías Y no somos tantas personas Y es muy difícil Movilizar a la gente Que se implique De esta manera Porque estos son proyectos Costosos De horas De dinero Así que bueno Es una pena Pero yo no quiero Que la gente pierda La ilusión Y la esperanza Porque el año que viene Ya tendremos el San Juan Y el proyecto Va a seguir adelante Y yo Yo y toda la Junta de Gobierno De Pasión y Mercedes Estamos con esa ilusión De conseguir que todo el mundo Se implique de esta manera Y lo viva de esta manera Tan intensa Porque es que Hay que trabajar todos juntos Y esto no es más Que un tropiezo No se sale este año Bueno el que viene El siguiente Nuestros hijos lo verán Nuestros nietos Porque aquí ve a gente Que ya tiene hijos Costaleros de toda la vida Tienen nietos Y es súper bonito Que sigan aquí Porque esto al final Se muere Si no implicamos A los jóvenes Así que bueno Estamos hablando En la Semana Santa De tronos Que son de 1856 Que era la época Cuando comenzó Bueno comenzó mucho Antes de nuestra Semana Santa Pero ahí ya Se juntó una docena de tronos Y poco a poco Se fue haciendo Pero todo lo que te has dicho Es un trabajo Que tiene que ser A lo largo del tiempo Hay que verlo con No para hoy Esta Semana Santa Sino verlo para dentro De 15, 20, 25 años Si es la perspectiva del tiempo O sea Obviamente yo Como costadero Y mis compañeros Queremos salir Queremos que la banda Este aquí detrás Queremos lucirnos Queremos que las imágenes Estén lo mejor posible Y que la gente Fuera lo disfrute Pero no hay que olvidar Que al final Esto es un trabajo Para el resto De los tiempos O sea No es algo Que tenga caducidad Dentro de 100 años La gente tiene que seguir Viendo a Pasión y Merced Y yo por ejemplo He vivido un 150 aniversario De la caída Y yo Mi esperanza Es que la gente Pueda vivir un 150 Un 200 aniversario De Pasión y Merced Y que Toda esa gente Pues cuando echa la vista atrás Diga Madre mía El esfuerzo que tuvieron que hacer Nuestros ancestros Para tener esto en la calle Porque al final Esto enaltece la ciudad de Elche Ver misterios como el de la lanzada Ver imágenes como el Nazareno Es increíble El tesoro artístico El tesoro artístico que tenemos Ahora mismo en Elche No ven como hablan Nuestra gente joven Como viven En este caso Pasión y Merced Esta es el mejor La mejor muestra De lo que es nuestra Semana Santa Y de lo que tenemos por delante Sabes Alberto Que siempre me encanta Hablar contigo Lo explicas de maravilla Y lo vives De una manera extraordinaria Pasión y Merced Se queda Como todas las De este Miércoles Santo En casa Pero nosotros Se la hemos mostrado Claro Volvemos aquí Al estudio Donde estamos contándole Lo que ha sido Esta Semana Santa Ya han visto Que unos han decidido salir Como el rescatado Como también Coronación y visitación Desde las Jesuitinas Y como el trono infantil Del Cristo Del amor Uno que no Decidió no salir Desde el primer instante Fue el Nazareno Nuestro padre Jesús Nazareno Claro También Una circunstancia Muy especial No habían llevado El trono Ya saben que Un tiempo antes De Semana Santa Llevan la imagen Hasta El asilo de ancianos Lo colocan allí En un lugar Preferencial Para que los Ancianos Puedan venerarlo Durante unos días En esta ocasión Por motivo del COVID No lo habían podido llevar Así es que Gaspar Agulló El hermano mayor Pues ha decidido Evidentemente Con el consenso De toda La cofradía Pues que Como ya tenemos El Cristo En Santa María Pues no hay que hacer Traslado No salimos No hay que trasladarlo Para volver a traerlo otra vez Era una incongruencia ¿No? Al final dices Pues mira No hacemos nada Y aquí se queda Al final Lo que decidan Está bien Sobre todo Por lo que cuesta Crear un patrimonio O sea Es algo que Que cada Pequeña cosa Que vas añadiendo Al patrimonio Es un orgullo más De decir Llevo tantos años He hecho este poquito Porque sé que Se complementan La historia De la cofradía O hermandad Y que por una lluvia A lo mejor Pase cualquier Cosa Aunque sea Lo que he dicho Una cosita pequeñita Te duele Mucho Les ha venido bien Les ha venido bien No hacer el traslado Sí, sí Al final Por una situación Que era el COVID No podemos llevarlo Y después dices Oh En la situación En la que estás Lo analizas Y dices Vale Nosotros no salimos No tenemos ningún problema Ya estamos en Estamos en casa Estamos en casa La decisión del asilo También me parece comprensible Sí Sí Ahora mismo Y como Es algo que no Como comenzamos Con el COVID Con los Con los asilos Exacto Y con los centros de mayores Qué lástima Sí Porque son los Que más han sufrido Sí Sin duda alguna Nos vamos a marchar Todavía nos queda Algo que contarles Y es en el sagrado corazón De Jesús Esta tarde también Se ha vivido un momento Muy especial Con el Cristo De la penitencia En el momento De quitarlo Desde el altar Para colocarlo En otra parte No puede quedar En el altar Esta noche Nos vamos a marchar allí Porque Esto es lo que se ha vivido En el sagrado corazón De Jesús Con la real Muy ilustre Y venerable Cofradía De los estudiantes De la preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo De la penitencia Cuando quieras Bueno ¿Qué va a consistir El acto Y por qué Lo habéis decidido Hacer así? El acto Vamos a hacer Una oración Por todos los locales Por la guerra En la guerra En la guerra Y Encontremos A los costaderos En fila Y colgaremos El Cristo En su sitio Pero con mucha emoción Con resignación Con ilusión Y esperemos Convocar A toda A la gente Para la Próxima Semana Santa 2023 A la gente Gracias por ver el video. 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 En el video. Y también el video. finaliza ya la... Y... 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 Y no nos hemos equivocado en... Muchas gracias. Y... Ven a ver... Y... 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 Y...